Estábamos hablando de este programa de regularización dominial que lleva adelante la provincia a través de una ley que tiene que ver con predios rurales, ahí está, ahí está. A ver, a ver, cruzamos los dedos Fabricio. Estabas explicando de la reunión que tuvieron hace horas nada más. Sí, tuvimos una reunión con las organizaciones de pequeños productores, con partes del Poder Ejecutivo, del área de Catastro, del área de vivienda, también participaron del Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Producción como autoridad de aplicación de esta ley, que esta ley lo que pretende es, primero, la ley 13.666 lo que hace es suspender los desalojos de los pequeños productores que, es decir, declara de emergencia en materia de propiedad y posesión las tierras ocupadas por los pequeños productores, pero que lo estén ocupando en forma interrumpida, continua, pública y pacífica por un periodo de más de 10 años. A esos productores se les suspende todo tipo de sentencia judicial o resoluciones administrativas que tengan que ver con la posesión de su predio rural. Bueno, esta ley lo que pretende es, una vez suspendidos esos plazos, que es un plazo de dos años que vence en febrero próximo y seguramente va a ser prorrogado, esos productores lo que van a tener la posibilidad es de tener un registro personal de poseedores que es aquí en el Ministerio, y ese registro personal de poseedores va a regular la posesión de los inmuebles rurales de los pequeños productores. Y luego, sí, un programa de regularización dominial buscando las distintas alternativas con el asesoramiento de aquí desde el Ministerio de la Producción. Los productores que tengan problemas con la situación posesoria de sus predios rurales ya pueden entrar al portal de la página del gobierno de la provincia de Santa Fe, en su portal producción, y allí hay un link que es ley 13.666, programa de regularización dominial, allí están cargados todos los links para iniciar el trámite aquí en el Ministerio. El trámite es personal o a través de las organizaciones de productores que vienen y conforman los expedientes. Luego, analizamos con la comisión cada uno de los casos, y obviamente la comisión de asesoramiento, que también está integrada por el Poder Legislativo, por el representante de la Cámara de Senadores y de Cámara de Diputados, tratar de buscar alternativas para la regularización dominial. Es un problema muy importante porque es una ley que nos costó mucho la reglamentación, pero bueno, hoy ya tenemos la reglamentación, tenemos la ley, que estamos trabajando, y bueno, ahí estamos trabajando con organizaciones, con Federación Agraria, con el Moprofe, con Asina, Fundapaz, que tiene un estudio hecho de un relevamiento de más de 200 familias en toda la provincia también en este estado de situación de emergencia, hecho por el cual vamos a estar convocándolo para iniciar los trámites correspondientes desde el Ministerio y obviamente ponernos a disposición para resolver los problemas de la gente. Es importante lo que decís acerca de cómo tienen que hacer estos pequeños productores. Recién estábamos mostrando justamente cómo se ingresa en la página de la provincia, en ese link, porque hay una serie de requisitos que cumplir, lógicamente por allí hay algunos formularios que llenar, y es ahí donde tienen que ingresar directamente. O sea, no es un trámite que tengan que hacer en forma presencial, sino que ingresando en ese link, mirá, qué necesito para realizarlo. Está todo explicado allí, y abajo mismo te da la opción de, creo, de llenar un formulario, me parece. A ver, ahí estamos yendo hacia abajo. Sí, ahí está, formularios relacionados. O sea, está todo ahí. Bien, sí, tratamos de llevarle todo a disposición de los pequeños productores. Y de todas maneras, a partir del próximo lunes, empezamos con la Mesa Provincial de Desarrollo Rural, con Agricultura Familiar, capacitaciones en distintos puntos de la provincia, para capacitaciones en cómo instrumentar la ley, cómo inscribirse, cómo asesorar a los productores, y en definitiva, cómo acercar el Ministerio a los problemas cotidianos que tiene la gente, que en definitiva son aquellos que le resuelven la vida y que le permiten producir, que permite tener previsibilidad y, obviamente, que la familia se quede en el campo, no migre a las ciudades. Y, bueno, hoy, obviamente, podamos tener muchas familias produciendo con la tranquilidad que merece, obviamente, con la tranquilidad hacia futuro. Me refiero cuando uno tiene previsibilidad, es cuando mejor puede realizar las cosas. Así que, en ese sentido, el Ministro Costamaña nos ha encargado relevar las situaciones posesorias en la provincia, por eso iniciamos también una fuerte campaña de difusión y también estas capacitaciones, encuentro con organizaciones de pequeños productores, con la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, bueno, con distintas instituciones vinculadas también a la temática de la agricultura familiar y los pequeños productores. Y en el análisis de la provincia en general, la mayor cantidad de irregularidades que de pronto ustedes notan en este tipo de situaciones, ¿dónde se dan? ¿En el norte de la provincia? Sí, en general, en el norte de la provincia, haciendo eje en el departamento Vera, luego Obligado y 9 de Julio, luego el departamento San Javier, algo en el departamento que se pueda llegar, en el departamento Garay, y muy poco en el departamento San Cristóbal. Eso es, en principio, los 23 expedientes ya iniciados con anterioridad, que había otra ley muy similar a 13666, que también creaba, tenía, era un programa que suspendía los desalojos, creaba un registro de poseedores, bueno, y un programa de regularización familiar se reemplazó por la 13666, y ahora todos los productores esos que estaban en la ley anterior pasan a formar parte de esta ley, y obviamente la gran mayoría son del norte de la provincia de Santa Fe, pero la difusión la vamos a hacer en todo el territorio provincial. Hay más de 200 casos relevados por Fundapaz en un programa de CFI que hicieron hace unos años atrás, a los cuales también estamos teniéndolo como insumo para poder trabajar sobre estos temas. Fabricio, muy amable, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Muy amable, muchísimas gracias, que tengan buen día.